Se lo voy a poner ahí... ¡Ahí está grabando! Ay, perdón. Voy a enderezar un cachito a esto. Perdón a toda la audiencia que me está mirando. Jasmine. Jasmine, la audiencia, che. Toda Latinoamérica Unida me estaba esperando. Habla. Para toda Latinoamérica Unida. La señora. Que no puedo enfocar una cámara. Bueno. No puedo creer que estoy haciendo esto. Primero y principal. Quería decir eso. Así que... Las ojeras no se me notan. Así que bueno. Creo que estoy lista para hacer esto. Como si tuviera podrado un show en el Luna Park. Pero bueno. Para mí esto es muy importante. Así que... Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jasmine Ibar y este es mi canal de YouTube en el cual subo música, covers o reversiones a veces. Algún que otro tema original instrumental. Y también en mi canal de YouTube van a encontrar mi propio álbum con mis propias canciones. Que se llama Heartbreak and Other Miseries. O Desamor y Otras Miserias. Traducción. Lo pueden encontrar ahí. Si no, en Spotify. Igual cualquier cosa pongo los links abajo en la descripción. Por las dudas que quieran chusmear. No sé. Si quieren. Si tienen ganas. Si tienen tiempo. Así que nada. Les doy una cálida y hermosa bienvenida. Para aquellos que no me conocen y nunca vieron mi cara. Quería también contarles cómo surgió este canal. Para aquellos que estén un poco interesados en... En cómo surgió todo esto. Toda esta aventura de YouTube. Me agarró el 2020. Y... Este canal de YouTube surgió como una necesidad de... De explotar. Como de... Como decir... Creo que ya me escondí lo suficiente. Para aquellos que realmente no me conocen... Me conocen nada. Yo tardé más de 20 años sin abrir la boca. Yo cantaba en secreto. Yo no... No podía abrir la boca al frente de otro ser humano. Pero bueno. Fue un largo camino. Estoy muy agradecida por todas las personas que estuvieron... Ayudándome. Para llegar acá hasta... O sea... Acá. Donde estoy. Que ya haré un video. Agradeciendo a todas esas personas. Hermosas personas que me ayudaron. A abrir la boca. Y... A adquirir de alguna forma... Una autoestima musical. Porque realmente no la tenía. Así que bueno. Bueno. 2020. No tenía nada que hacer. Estaba encerrada en mi casa. Y dije... Creo que ya me escondí lo suficiente. Voy a subir un videíto. Y creo que fue un instrumental lo-fi. De Buffy y la casa de vampiros. Creo que fue. Y después mi primer cover completo. Fue... Nothing in my way. The King. Sí. Y... No sé. Fue hermoso. Me... Me gustó mucho... La sensación de sentirme aceptada. De alguna forma. Me gustó mucho que la gente diga... Ay che. Qué lindo cantás. Che. Qué lindo trabajo. Uh mira. Lo reversionaste. Qué bueno. No me hubiera esperado... No sé. Me... Me gustó... Eh... Expresarme de alguna forma. Así que... Ese fue el inicio de este canal. Y después fue DJ evolucionando. ¿No? De alguna forma. Y también quería contarles cómo surgió todo este tema de hacer este video hablando con ustedes. Porque... Eh... Muchas personas... Bah. Muchas personas. Algunas personas realmente no saben quién soy. O sea... Eh... Además porque... Soy muy nueva en esto. Esto de... Videos... Eh... Comunicarme con la gente. Y este tipo de cosas. Es muy nuevo para mí. Yo creo que... Si hubiera una materia de youtuber. Yo creo que me la llevo a marzo. Pero bueno. Acá estamos con... Con todo el amor del mundo. Y... Y bueno. Dando todo el esfuerzo. Como la gente no me conocía. Estaba justamente hablando con un amigo. Que me dijo. Che. Está buena la idea de que hagas un video. Eh... Aunque sea mostrando tu cara. Para que la gente te conozca. Porque al menos. Que le den figura. A... La persona que está cantando. Y... También me dijo. Es para Ezequiel. Que me está mirando seguramente. Del otro lado de la pantalla. Me dijo. También estaría bueno. Que hagas otra cosa. Como para que la gente realmente empiece a conocerte un poco más. Como sos. Casi a profundidad. Eh... Que te conozca. Como persona. Al menos un poquito. Y por eso surgió esta idea de... Eh... Preguntas y respuestas. Con Jasmine Ibar. Así. Estoy haciendo este video. Para que me conozcan. De alguna forma. Y... Bueno. Espero que no sea... El primero y último video. Espero hacer más. Hablando con ustedes. Y que les guste. Creo que tenemos que arrancar con las preguntas y respuestas. Arrancamos por la primera pregunta. De Laura. ¿Cuál es tu estilo de música a la que haces? ¿Cómo te definís? Mira Laura. Para serte honesta. Eh... Como para darte un... Decirte un nombre de un género musical. Más genérico de lo que hago. Creo que es pop. Lo que hago. Creo que es pop. Pero la verdad. Siendo sincera. Me gusta catalogarme como... Género cachivache. Les juro. Porque ustedes van. Escuchan mi álbum. Y van a encontrar. Influencias del jazz. Eh... Algún que otro melódico. Una canción muy árabe. Van a encontrar una canción media funky. Así que... Eh... Es cualquier cosa. De alguna forma. Por así decirlo cariñosamente. Porque amo mi álbum. Eh... Pero... Me gusta. Me gusta el género cachivache. Yo creo que... Sí. La respuesta es... Género cachivache. Segunda pregunta de Laura. ¿Cuál fue tu primer instrumento? El piano eléctrico. Eh... Sí. Eh... Lo elegí porque tenía que hacer... Eh... Música en el colegio. Ahí me acordé. Pero... Voy a explicar por qué elegí el piano. Eh... Elegí el piano porque... Para aquellos que no me conocen... Soy fan rabiosa... Del jazz. Y ya les contaré por qué. Eh... Y yo en ese entonces... Eh... Era y soy fan de... De... Telañez Monk. Eh... Para aquellos que... Saben de lo que estoy hablando. Eh... Era un pianista... De jazz. Un genio total. Yo lo miraba en los videos de YouTube. Y yo decía... Dios, quiero tocar como este chabón. Quiero tocar así. Y obviamente que elegí el piano porque quería familiarizarme más con el jazz. Y el... O sea, con el piano, ¿no? Y... Lo elegí por él. Quería tocar como Telañez Monk. Cosa que nunca pasó. Pero bueno. Por ahora venimos bien. Venimos bien. Eh... Tercera pregunta de Laura. ¿Cuándo empezaste con la música y por qué? Voy a decir cuándo empecé. O sea, que decidí. O sea, como que... Tomé la decisión de decir. Che, creo que quiero estudiar música y dedicarme a esto. Creo que yo tenía... Eh... Catorce o quince años. Quizás. Cuando me regalaron mi primera guitarra. Y empecé a componer más. Igual componía antes y yo no estaba muy consciente de que estaba componiendo. Era muy pequeña. No tenía ni idea. Y... Cuando empecé a componer ya con letra. Eh... Con la guitarra. Eh... Me dije. Che, creo que... Quiero hacer esto. Por el resto de mi vida. Les juro. Eh... Así que sí. Creo que sí. A mis catorce o quince creo que decidí. Hasta que me anoté en el conservatorio Gilardo Gilardi. En La Plata. A los diecisiete. Cuando terminé el colegio. ¿Y por qué? Ahora, bueno. Más allá de todos los chistes que puedo tirar. Me quiero poner seria. Eh... ¿Por qué elegí la música? Ciertas personas dirán que es baja autoestima. O quizás dirán que... Me estoy agrandando con lo que estoy diciendo. Pero... Acá voy a abrir mi corazón y les voy a decir la verdad. Yo no... Yo no... Eh... No me veo... Haciendo... Otra cosa. Que no sea esto. Yo siento que esto me sale tan... Tan natural. Tan... Me sale de un lado tan... Tan íntimo. Algo casi... No sé. Espiritual. No sé cómo explicarlo. Es muy difícil explicar lo que me pasa con la música. Pero creo que la respuesta correcta sería... Porque soy eso. Soy música. Eso. Laura, muchísimas gracias por tus preguntas. Espero que te hayan gustado mis respuestas. Bueno, seguimos. Javier pregunta. ¿Cuál es tu instrumento favorito? La guitarra. Más que nada porque la guitarra siempre la consideré como mi compañera. No porque no adore el piano, por favor. Palabra santa. Pero la guitarra siempre fue mi compañera. Y creo que es el instrumento con el que compuse más temas. Creo. Me tendría que poner a pensar en eso. Pero sí, es la guitarra. Segunda pregunta de Javier. ¿Cuántos instrumentos tocas? Javier. Javier. Eso no se pregunta, ¿sí, Javier? Se pregunta cuántos instrumentos intentás tocar. Bueno, ya dije. El piano eléctrico. La guitarra. Cuando me anoté en el conservatorio Gilardo Gilardi. Me acuerdo que quería entrar para piano. Para hacer la carrera de piano. Piano clásico. Y había una lista de espera. O sea, para sorteo larguísima. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? A ver, ¿cuántos instrumentos hay? O sea, como para ver cuál otro podía elegir. Había un montón. Y bueno, hablando con mi mamá, decidimos el saxofón. Así que creo que ahí son tres. Si contamos la voz, podrían ser cuatro. Como para agrandar el currículum, ¿no? Para agrandar el CV. Pero sí, son esos los instrumentos. Igual también, de chica a los ocho, tuve unas pocas clases de batería. Así que tengo noción de percusión. O sea, sé lo que es una batería. Cómo se conforma. Qué es lo que es posible tocar. Y qué es lo que no es tan posible tocar. Por eso las baterías que hago, por más que las haga en la computadora. Bueno, las hago yo. O sea, tengo una noción de percusión. Así que si querés contar, son cinco. No, mentira. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tus preguntas. Esther pregunta. ¿Qué artistas, músicos o cantantes influyeron en tu forma de interpretar tus canciones? Esto lo tuve que escribir. Porque yo hice trampa. Sí, hice trampa. Leí la pregunta antes porque era muy difícil. Y quería que fuera completa la respuesta. Nunca fue algo consciente. Siempre fue una construcción inconsciente. Yo escucho música desde que soy muy chica. Muy chica. Y escucho mucho tiempo. Mucho tiempo música. En mi casa, trato de escucharlo. O no tanto en el trabajo. Pues si no me retan. Pero no, en serio. Yo tengo necesidad de escuchar música. En serio, les digo. Entonces yo creo que ahí, inconscientemente, algo trabaja o algo toma de ahí. Y después cuando compongo, ahí sale la influencia, ¿no? Para darte nombres. Mi papá, básicamente fue el que más me inculcó el tema de la música. Me crié con The Beatles, The Zombies, The Hollies, The Carpenters, Alice Cooper. Y después, bueno, mis propias bandas que me gustaban. Best Coast. Y otras más. Y después como artistas solistas. Ida Wolf me influyó muchísimo. Es una cantante que hace folk, country. Stella Doenely también. Esa mina me inspiró muchísimo. También para animarme para cantar. Bueno, como también solista Celine Dion, Colin Hay, Aurora, Lana del Rey. Y puedo seguir dando una lista enorme. Pero yo creo que todos ellos, de alguna forma, influyeron en mí. Positivamente, creo. Esperemos. Así que, Esther, muchas gracias por tu pregunta. Y espero que te haya gustado mi respuesta. Roxy pregunta. ¿Por qué no cantas en español? Esta es una pregunta que me la hacen muy seguido. Y la respuesta es la siguiente. Creo que no estoy lista. No me llama, básicamente, cantar en español. Y esto, esto es culpa de mi papá. Sí, papá. Te tiro la culpa a vos. No sé, atájala de pecho. No sé. Esto es tu culpa. Vos me criaste con música en inglés. No, mentira. Pero igual es una realidad. Mi papá me crió con mucha música. Buena música. Y encima en inglés. Y creo que la influencia ahí pegó muy fuerte. Y no sé. Yo creo que cantar en inglés me gusta más que el español. Porque siento que mi voz se siente de otra forma. Me siento mucho más cómoda. Yo creo que en mi adolescencia también lo tomé como un código. Como para expresarme. Pero me gusta mucho cómo canto. Cómo suena mi voz en inglés. Me gusta el inglés. No es por hacerme la cheta. A decir, ay, mira, hablo dos idiomas. No, es más. Si lo hablo, me trabo. Pero me fascina el inglés. Simplemente me gusta. Y canto porque me gusta en inglés. Y por qué no canto en español. Porque todavía no me llama. ¿En algún momento? Quizás sí. ¿Quién te dice? Segunda pregunta de Roxy. ¿Producirías a un artista que cante en español? Obviamente. Sí, sí, sí. Obvio. Sí, sí, sí. Tercera pregunta de Roxy. ¿Tocarés cumbia? Para serte sincera. Me gusta la cumbia. Fuera de joda. Me gusta mucho la cumbia. Mi familia sabe esto. Mis amigos saben esto. Que cuando se prende la cumbiancha. Yo te bailo cumbia. Te bailo salsa. Te bailo también. Así a lo que chivache. Como soy yo. Pero no es un género que me llame a mí para cantar. Siempre lo tomé como para el ocio. Para las fiestas. Para divertirme. No. Nunca me llamó como para decir. Che, tengo ganas de cantarme una buena cumbia. La verdad que no. No. Me gusta. Te la bailo. Pero no sé. No me llama para cantarlo. La verdad. Siéndote honesta. Cuarta pregunta de Roxy. ¿Qué género de música te da más placer para tocar y cantar? Y mirá. Folk. Algún que otro country. Rock melódico. Algún que otro jazz. Me refiero a un estándar. Quiero decir. Un estándar de jazz. Todas esas cosas me gustan mucho. Quinta pregunta de Roxy. ¿A qué país no irías a tocar? Yo creo que la respuesta. Tengo que ser muy respetuosa con esta pregunta. Y la respuesta más correcta sería. Yo no iría a tocar a un país. En donde no me sienta aceptada. Ni como persona. Ni como artista. Ni como mujer. Ni como nada. En donde no me sienta aceptada. Básicamente. O no iré a tocar en algún país donde no me dejen entrar. Porque no tengo visa. O qué sé yo. Porque no tengo todos los papeles en orden. Qué sé yo. Roxy. Muchas gracias por tus preguntas. Espero que te hayan gustado mi respuesta. Lucho pregunta. ¿En qué te inspiras para componer? Lucho. Esa pregunta. Gracias. Gracias por hacerme esa pregunta. ¿Tiene favoritismo? No, no tengo favoritismo. Pero me encantan ese tipo de preguntas. Porque yo divago. Y llevamos 20 minutos. Y me tengo que apurar. ¿En qué me inspiro? Básicamente. Lucho, te soy honesta. Me inspiro básicamente en todo. Y por favor. Los del otro lado. No se me rían. O sea. Mucha gente no sabe esto. Pero. Para hacer mi canción. Insight. Que es la última canción. De mi álbum. Me inspiré en un cuadro. Chicos. Me inspiré en un cuadro. Está ahí. La tengo colgada ahí. Que ya la mostraré. Es una japonesa. Mirando al. Al río. No sé qué es. Y está la montaña. Ahí de fondo. Con el árbol de cerezos. Y todo. Hermosa ella. La amo. Preciosa. Divina. Y no sé qué. Me despertó. Y me. Pum. Me inspiró. Y es más. Voy a dar otra anécdota. Que. Hay una canción. Que espero sacarla. O sea. Una canción nueva. Que espero sacarla pronto. Como single. Por favor. No se rían. Estaba afuera. Buscando a mis gatas. Porque no quería que se queden. A la noche. Porque por ahí. Se agarran a las trompadas. Con otros gatos. Buscándolas. Miré las estrellas. Y dije. Uy. Qué despejado. Que está el cielo. Y ahí. Al toque. Se me vino. Tararí. Tarará. Y yo dije. Ay. Qué lindo. Pero. No es que solamente. Me imagino. Se me vino la melodía. Sino que se me vino. Eh. Eh. Con qué sintetizador. Quiero hacer esa melodía. Qué son las campanitas. Los bells. De los sintetizadores. Me encantan. Porque lo correlaciono con. Con las estrellas. Como que las campanitas. Las estrellas suenan a campanitas. Bueno. Lucho. Ahí tenés la respuesta. Me inspiro con todo. La gente. La gente me inspira muchísimo. Es. Una frase. Eh. O una palabra. Una acción. Que me inspira. Una mirada me puede inspirar. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Me inspira. Y. 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 Nunca sé cuándo estoy inspirada. A ver. No entiendo al músico. Que dice. Momento. Estoy inspirado. Me está bajando la información. No lo entiendo. Sé que. En algún momento del día. A mí se me cruzan los cables. Quedo medio así. Y llego por ahí a mi casa. Agarro la guitarra. Hago tres acuerdos. Digo. No. Para. Hasta acá. Y dejo que después siga. Cocinándose en mi cabeza. Y después. Cuando voy a la producción. Con la computadora. Veo bien los acordes. Por ahí el ritmo. O sea. Tratar de. Pasar. Lo que pasa en mi cabeza. A la computadora. Por ende. Música. ¿No? O sea. A la producción musical. Eso. Segunda pregunta de Lucho. ¿A qué artista le pedirías un consejo? A Aurora. Aurora. Sí. Aurora es una cantante de Noruega. Que admiro muchísimo. Me gusta mucho su mensaje. Cómo es como persona. No es un personaje. Yo siento que ella no es un personaje. Yo creo que. Ella. Es. Lo que muestra. No es un personaje para el público. Ni. Es. Es ella. En su totalidad. Y le pediré un consejo. A ella. Porque. Me daría. Me daría un consejo honesto. Ya que ella es tan honesta. En ese sentido. ¿No? De mostrarse tal cual es. Le pediré a ella un consejo. Cuarta pregunta de Lucho. ¿En qué otro idioma cantarías? Oh. Me encanta esa pregunta. Gracias. Pero muy. Yo la veo difícil. Yo la veo difícil. En francés y en árabe. Amo el francés. Lo estudié un tiempo. Árabe también. Por supuesto. Pero. No. Yo creo que. Sería muy cara. Muy cara rota. Si me mando a cantar en francés. O en árabe. Con la pronunciación que tengo. Convengamos que mi pronunciación no está. Dejémoslo. Canto en inglés. En la zona de confort. Vamos a dejarlo ahí. Lucho. Muchísimas gracias por tus preguntas. Muy interesantes. Y espero que te hayan gustado mis respuestas. Julio pregunta. ¿Por qué nunca fuiste la voz? O postularte para cantar en un crucero. Para hacerte completamente honesta. No creo tener la voz suficiente para cantar en un show como esos. Y ganarlo. Esa es la respuesta. Además. Que siempre pasa. Que cuando uno quiere cantar en inglés. Lamentablemente. Parece que les molestara. O de alguna forma. Un tema te van a hacer cantar en español. Porque no sé. Y no quiero. Hacer. Algo. Que yo. No lo sienta honesto. Con respecto a la música. Por eso. Nunca me postulé para la voz. Además. No lo ganaría. Así que. Siéndote honesta. Y lo otro era. Postularte para cantar en un crucero. Y. Estar. Así como. Tantos meses lejos de mi familia. En un barco. Me gusta para pasear. Pero no para trabajar ahí. Así que. Segunda pregunta de Julio. ¿Qué instrumento te fue más fácil de aprender? La guitarra. La guitarra. Sí. Porque. Estuve un par de clases. No entendí un pomo. Y. Normalmente. Soy autodidacta. En algunas cosas. No es para hacérmela. Ay. Es autodidacta. Pero. No. En serio. Así que. Sí. La guitarra. Mi compañera. Mi gel compañera. Tercera pregunta de Julio. ¿Qué música argentina te gusta que no sea el tango? El trap argentino. Ya que viene pisando fuerte. Me gusta. Me gusta el trap argentino. Sí. Podría ser una canción. Tipo trap. Me gusta. Sí. Trap. Es la respuesta. Así que. Julio. Muchas gracias por tus preguntas. Y de nuevo. Ya sé que es reiterativo. Pero. Si no me siento mal. Si no lo digo. Espero que te hayan gustado mis respuestas. Nacho pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos en la música? Esto sí que es fuerte. Muy buena la pregunta. Y. Y. De nuevo. Voy a poner seria. Porque. Les quiero. Contar. Cuáles son mis objetivos. Con la música. Y. Traten de no reírse. O. O lo que sea. Básicamente lo que. Lo que me gustaría. Hacer con la música es. Es ayudar a la gente. Sí. Definitivamente. Es ayudar a la gente. No porque me crea. Autorealizada. Ni nada. No. Lo voy a explicar un poco mejor. Quiero. Si algún día lleno. Un teatro. Me gustaría que la gente. Se vaya movilizada. No por mi voz. Sino por mis canciones. Por los. Por. El significado. Que. Que tienen mis canciones. ¿No? El detrás que tienen mis canciones. Quiero que la gente. Se vaya movilizada. Que se vaya. Que se vayan. Reflexionando en algo. Que. Quizás. Alguna canción mía. Les haya despertado algo. Algo lindo. Algo. O en que trabajar. O algo. No sé. Quizás. Una persona. Sale al teatro. Y dice. Che. Creo que podría hacer las cosas mejor. De lo que estoy haciendo. O que se yo. Otra persona. Puede llegar a decir. Che. Tengo ganas de llamar a mi hermano. Y decirle que. Que me perdone. La pelea esa que tuvimos. Fue estúpida. O no sé. Darle. Voz. A situaciones. Que todos pasamos. Y que ellos. Pueden de alguna forma. Hacer terapia conmigo. Imaginarme. Que estoy en un teatro. Y que la gente. Está ahí llorando. Y cantando. A puro pulmón. Mis canciones. Es hermoso. Es hermoso. Para mí. Es hermoso. Que sientan que hay alguien. Que los entiende. Y que estuvo también en su lugar. Y que. De alguna forma. Decirles que no están solos. Que todos somos humanos. Que todos nos equivocamos. Que todos estamos acá. Para aprender. Y. Nada. Eso. Voy a terminarlo ahí. Porque si no me pongo. Viste. A filosofar. Y nada. Esa es. Esos son unos. Cuantos objetivos. Que tuvo con la música. Así que Nacho. Muchas gracias por tu pregunta. Muy profunda. Y espero que te haya gustado mi respuesta. Pablo pregunta. Pablo Sosa. Que te mando un beso. Enorme. Si pudieras llevarte a una isla desierta. Una sola canción. ¿Cuál sería? Picante. Podría ser. A poem. De Stella Donnelly. Sí. Esa canción. Así que nada. Pablo. Muchas gracias por. Tu pregunta. Y bueno. Espero que te haya gustado mi respuesta. Espero que conozcas la canción. O la busques. Y espero sorprenderte. Con esa canción. Gracias. Johanna pregunta. Va. Más que preguntar. Dice. Contá cómo iniciaste con la música. Ah. Ahí me acordé. Quería contar. Cómo realmente. En qué momento. La cabeza. Me explotó con la música. Y ahí como que fue. Como que algo fue hilando muy fino. Y evolucionando. Hasta llegar a la. A la decisión de decir. Che. Quiero hacer música. Yo. Tendría unos. Cuánto. Tres. Cuatro. Cinco años. No sé. Era. Re chiquitita. Y mi mamá. Compró un CD. De jazz. Porque iba al Carrefour. Y siempre. Ella es muy. Exploradora. Por así decirlo. Si ve. Ah. Yo no escuché jazz. A ver qué es esto. O. Ay. Mirá. Un CD nuevo de salsa. O. Uh. Mirá. Es muy de. Uh. Mirá. Boleros. A ver qué es esto. Entonces. Un día cayó con ese CD. No me acuerdo. De haberla escuchado. O sea. De haberla. Visto. Escuchando el CD. Quiero decir. Perdón. Pero un día. Yo estaba. Aburridísima. Y como siempre. Revisándole las cosas a mi madre. Por supuesto. Como estoy aburrida. Un día. Encontré ese CD. Y me acuerdo. Que me llamó la atención. Porque. O sea. Decía jazz. No sabía leer. Pero sí. Decía jazz. Y tenía estrellitas. Entonces. A mí me llamó la atención. Porque tenía estrellitas. Estrellitas. Yo ya estaba. Repodría. De Mario Elena Walsh. De Manuelita. Y la mar en coche. Así que dije. Ay. Tiene estrellitas. No sé. Me llamó la atención. Y cuando lo puse. En el coso. En el. El. Grabador. No sé cómo era. Que se llamaba. En ese entonces. Cuando lo puse. After You're Gone. Fue la primera canción. Que yo escuché. De jazz. Iba a las chapas. Y era. Muy excitante. Para mí. Era algo tan nuevo. Tan. Tan estimulante. Para mí. Me hizo prestar mucha atención. Y. Fue yo. Dice. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tan. Tan diferente. Tan excitante. Tan. Y cuando terminó. Pasó otro tema. Que también me gustó. Pero era más o menos. Casi parecido. Hasta que llegó. Sophisticated Lady. ¿Sí? Ay. Por favor. Les puedo asegurar. Que me acuerdo patente. Que yo me imaginé. Flotando en las nubes. Era un piano solo. Con una trompeta. Con nada. ¿Sí? Sí. Era una trompeta. Creo que este. Sí. 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 Ese álbum me encanta. Es más. Lo tengo. Como un cuadro. Ahora. Ese. Ese CD. Me cambió la vida. Yo creo que a partir de ahí. Algo. Me pasó algo. Que nunca sé cómo ponerlo en palabras. A mí me pasó que. Cuando lo escuché. Me sentí. Como si un. Como si hubiera encontrado un eslabón. De mí misma que había perdido. O que me faltaba. Sentí que. Que encontré algo. Con el cual. Ya no podría escaparme de eso. Me sentí. Encontrada. Nunca sé cómo explicar. Qué me pasó. Pero fue mágico. Fue mágico. Así que. Bueno. Joana. Gracias por. Pedirme que. Que cuente. Cómo inició. El asunto. De la música. Así que. Gracias. Y espero que te haya gustado mi historia. Y algún día te mostraré. El cuadrito de. Del. Del. Sí. De jazz. Gracias. De corazón. Bueno. Gabriela pregunta. ¿Cuál es la primera canción que sentiste que te llegó al corazón? De ese mismo CD. Es un estándar de jazz que se llama Memories of You. Memores de ti. Fue la primera vez que lloré con una canción. Sí. Sí. Segunda pregunta de Gabriela. Si hicieras una gira. ¿Por dónde la harías? Mira. Gabriela. Para serte sincera. Me encantaría hacer una gira para Argentina. Y te voy a explicar por qué. Porque realmente me gustaría. Sentirme que mi propio país. Acepta mi producto. Que me acepta a mí como artista. Me encantaría. No sé. Ir a Tucumán. Y que la gente. Por más que cante en inglés. Ir y ver que la gente. Le gusta mi material. Les gusta como soy. Les gusta mi mensaje. Me gustaría. Ir a Misiones. A San Juan. A no sé. A Tierra del Fuego. Qué sé yo. Ir. Pasearme toda la Argentina. O sea. Ya en parte ya la he hecho. Cuando. Cuando viajaba con mi mamá. Pero hacerlo de esa manera. Mostrando. Mostrando. Mi material. Que no es más que nada. No es más que una expresión de mi corazón. Básicamente. Suena medio soso. Pero. Sí. Todo lo que escuchan. No es para llamar la atención. Ni para. Comercializarme. Ni para. Es solo. Lo que hay en mi corazón. O en mi alma. Para ser más honesta. Gabriela. Muchísimas gracias por tus preguntas. Y espero que te hayan sorprendido. Y gustado. Mis. Respuestas. Jorge pregunta. ¿Harías un video tocando una canción con el saxofón tenor? Sí. Sí. Tocaría o Misty. Y ya sé. Los que saben. Ya van a decir. Pero era típico. Misty. Misty me encanta. Me encanta Misty. O si no. Algún tema de Bob Mincher. Sí. Algún funky. Una cosa así. Pero sí. Lo haría. Sí, sí. Segunda pregunta de Jorge. ¿Formarías un grupo musical? ¿O preferís siempre ser solista? A lo largo de la historia siempre hemos visto que es muy difícil formar un grupo. O sea que todos vayan realmente por el mismo camino. Yo por ahora prefiero quedarme en solista. Además nadie se ofreció tocar conmigo. Así que por ahora vamos a ser solistas. Y si el día de mañana tengo plata le pagaré a mis músicos acompañantes. Y no sé. O quizás algún día forme un grupo. No sé. La vida es muy impredecible. Pero por ahora me mantengo solista. Así que muchas gracias Jorge por tus preguntas. Y espero que te hayan gustado mis respuestas. Y bueno. Llegamos al fin del video. Se me pasó el tiempo. Yo sabía. Eran muchas preguntas. Pero bueno. Mi tiempo al límite era media hora. Pero bueno. No importa. Espero. Por ahí hago unos recortes en el video. Así que bueno. Muchísimas gracias. Si vieron todo el video. Les agradezco de corazón. Y nada. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan podido conectar conmigo desde otro lugar. Espero que les haya gustado lo que les dije. O lo que les expresé. Espero volver a hacer otro video. Quizás. Y nada. Si les gustó. Por favor. Comentenme. Escuchen mi álbum. Por favor. Escuchen mi álbum. Comenten si les gustó. Pongan me gusta. El que quiere. El que quiere. Se puede suscribir también. Y bueno. Y si vienen muchos proyectos más. Y espero que les guste. Va a ir con todo el amor. Y nada. Con todo mi corazón. Así que gracias. Chao. Chao. Chao.